Bueno, el bodeguero que aparentemente apuñaló hasta la muerte a un hombre en Regal Park, Queens, no enfrentaría cargos. Hoy, miembros de la Asociación Bodegas Unidas de América se unen en su apoyo. Y Joaquín Torres nos amplía desde la escena del crimen. Joaquín, adelante, cuéntanos, ¿cómo están ahora los ánimos por ahí, los bodegueros? ¿Cómo están ahora los ánimos? Los primeros minutos del martes, cerca de las 12.30 de la madrugada, cuando se reporta que un hombre de 21 años, que hoy los bodegueros se identificaron como Dylan Marino, de 21 años, intentó salir de este negocio con una cerveza. El bodeguero, que identificaron como Netej, lo recriminó y le dijo, ¿por qué te lleva la cerveza? Y fue entonces cuando el supuesto asaltante, o que estaba robando la cerveza, lo empezó a atacar. Aún la policía no daba a conocer si es que tenía un arma o no, pero los bodegueros dijeron que Netej se sintió en tal riesgo de que su vida corría peligro, que sacó un arma punzocortante y terminó apuñalándole especialmente en el pecho, lo que posteriormente terminó causando la muerte de este individuo en el hospital. Si te parece, vamos a escuchar precisamente lo que dijeron miembros de esta asociación acerca de este incidente. El bodeguero está libre porque el homicidio fue justificable. La fiscal y la policía, los dos decidieron que había suficiente motivo para que se defendiera la vida. Uno va a quitarle la mercancía al individuo que viene a robar, pero lamentablemente ellos se ponen agresivos. El joven se estaba defendiendo ya no de la mercancía que le quitaron, sino de su vida. Aquí nos dicen que en este lugar se vende alcohol a todas horas de la noche. Como tú puedes ver a mi espalda, aún se encuentran a líneas policiales, porque aún la investigación policial continúa. Sin embargo, Netej ya fue liberado y se encuentra en su casa. Bodegueros Unidos de América dijeron que le han hablado en al menos dos, tres ocasiones. Y Netej se encuentra, pues obviamente, con el shock después de lo que pasó, pero ya en libertad. Y ellos esperan que a futuro la policía no termine levantando cargos acerca de este bodeguero, que dicen es un ejemplo del crimen que pasan todos los días estos pequeños negocios alrededor de la ciudad. Por lo mientras, es la información que yo tengo en esta parte de Queens. Regreso contigo al estudio. Gracias. 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 Gracias.